Música Oye Anthony ¿Qué pasa? Mi amor es que tengo las manos sudadas No es eso, ya se A ti te da miedo que te espanten los culos ¿Por qué es eso? Te da miedo que te espanten los culos ¿Sabes qué? Ya Mi amor, tome menos una foto ¿Para qué? Para subirle a las historias de Instagram Ya, sí Anthony, pero por lo menos ríete Mi amor, es que... Mi amor, nada A ti te da vergüenza que sepan que soy tu novia y que no eres feliz conmigo Ya me voy a reír, ya Tómala de nuevo, ya Ahora la voy a subir a las historias de Instagram y te voy a etiquetar Anthony ¿Qué? ¿Que no piensas compartir las fotos de tus historias? ¿Pero cómo se hace eso? Instagram tiene para compartir las fotos de tus historias por eso te etiqueté Ya lo voy a hacer, es que no sabía Ah, aquí dice compartir historias Anthony ¿Qué pasó? ¿Por qué no te has puesto la cadena que te regalé? Ah, es que salimos rápido y me olvidé Nada que me olvidé A ti te da vergüenza porque no es de oro y porque te la di yo ¡No te da vergüenza! Pero venga con el tiempo de la secada y voy a dejar el baño de mi vida Y yo no me estoy contigo Que no me secas que te da vergüenza No ves tú Ya me tienes Enamorada Tra mafia mi amori Para comité SMÚ Facebook Música Música Memorando anking Chac сек Chacаж Creo que amo Enamorada